¡Aplausos! Paciencia, por favor, con esta cámara no corte, corte, corte. Así, yo no. Así, no. De perfil, allá, no. No me gusta. No me gusta. Me toquen el pelo, por favor, no me gusta. Voy a estar una hora acá, es una mujer grande, no puede estar aquí jugando. Había perfil, no había algo. Eso sí, si querés, no lo hacemos. Esto va perfecto, si querés, no lo hacemos. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara, ya de entrada, ta, 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 corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero no se están tomando el pelo. ¿Por qué te pones en este estado? ¿Por qué vas a acabar en este estado? ¡Calmate! No me calmo nada. ¡Calmate! No me calmo nada. Entonces, te perjudicas. Si no te calmás, te perjudicas vos. ¡Qué barbaridad! ¡Tenme un vaso de agua, por favor! ¿No? ¿Qué agua? ¿Qué se creen? ¿Que soy una estúpida? Yo, no, 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 no. ¡Estúpida! Pero no, no, no. Quiero que ponerse así es benefición. Pero, no, no. Mirá, hace tres días que estoy grabando copetes y tres días que estoy repitiendo. Bueno, un momentito. ¿Sí o no, el equipo? Tres días que estoy repitiendo. Bueno, qué barbaridad, la mía. esa técnica de mierda este tipo que me arruinó un año de trabajo que nunca apretaba el botón que tenía que apretar no lo quiero yo no lo necesito muchas gracias sin nada juegan con la salud de uno ustedes se creen que uno tiene 20 años demasiado esfuerzo hago carajo mierda